El Salón 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 Móngate en shot, grande a pocaína, baby, pay shot Babilón es todo creation, que brosa por ahí, te gusta de allá Con la decisión brillante, cuando ve mal, movilito a la gente Con la identidad, cuando lidera su mejor profesor Que está despedida, se haya hecho de momento Lo divertimos, la partida, y sigan en el templo I prefer, ir a mamar al salón Cállate y puña por Babilón Ayuda en ti, no hay rey shot May ring con el fruto de danza en flor I prefer, ir a mamar al salón Cállate y puña por Babilón Ayuda en ti, no hay rey shot Ay rey, no hay rey shot Ay rey, no hay rey shot Yo me voy al salón, a bailar, danzos ayer Haces como yo que no está con mi friend Jugando marihuana y bailando con la girl Así lo voy a hacer, yo me voy a ir para el salón A bailar, danzos ayer Haces como yo que no está con mi friend Jugando marihuana y bailando con la girl Muchachos, lo esperamos, lo esperamos a todos Este 17 remoto, en el centro de danza en la bolsita Un acuerdo de los salones de Digital 3 Mala arriba, mala arriba, mala arriba, mala arriba ¿O no por ahí está acá? ¡Saltando! 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 ¡Digital 4! ¡Digital 4! ¡Digital 4! ¡Digital 4! ¡Gracias!